Y seguimos abrazando fronteras de la Quiaca hasta Ushuaia Y un saludo a Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay Con tu grupo de Cucuy, de Cucuy, ¡Felicidad! Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estrói Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estrói Dios mío, haz que se aleje de mí Destino, haz que se olvide de mí Otra vez me enamoré, otra vez yo pienso Y un saludo a todos los boliches, bailantas, comparsas, agrupaciones de Jujuy Y las palmas arriba, las palmas Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré, otra vez me ilusoré Otra vez me equivoqué, otra vez si quieres todo Dios mío, haz que se aleje de mí Destino, haz que se olvide de mí Otra vez me enamoré, otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré, otra vez sufriendo estoy Yo sé que un día la olvidaré, tarde o temprano la olvidaré Porque Dios mío, la conocí, porque Dios mío, tanto la amé Yo sé que un día la olvidaré, tarde o temprano la olvidaré Porque Dios mío, la conocí, porque Dios mío, tanto la amé Y que siga, que siga la fiesta, y las palmas arriba, las palmas Arriba, cucuy, arriba, cucuy, con sabor Seguimos bailando la salla, para el Hollywood Night Esto es, felicidad Para Santa, cucuy, seguimos bailando Mis sallas de amor, con tu grupo Felicidad Felicidad Y por el corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quiere saber Un poquito de ti Si, culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de vacío Ciego de vacío No vi Estoy a toque El amargo despier Y hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón ¿Dónde está el grito? ¿No quieres saber de un poquito de ti? Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber de un poquito de ti Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender Ciego de pasión, no vi que escondí a todo el amargo de fiel Y hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón está herido, no quieres saber de un poquito de ti Y hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón está herido, no quieres saber de un poquito de ti Que siga la fiesta, que siga la fiesta Y todos bailando Sacia, romántica Yo no soy como la cerveza Y esto es felicidad Baila, baila la salla Baila, baila la salla Y un saludo Para Enrique Que está en Buenos Aires Como suena la banda Si por ti estoy sufriendo Si por ti estoy llorando Cuántas veces yo te he dicho Cuántas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Mira lo que hago con tu amor, mira Lo que hago yo por ti, mira Lo que hago con tu amor, mira Lo que hago yo por ti Por ti mujer No soy como la cerveza Que se toma y se bota No soy como una piedra Pírate en el camino No soy como la cerveza Que se toma y se bota No soy como una piedra Pírate en el camino Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Muévanse, muévanse Y para Corrientes Y para Corrientes Cuántas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Cuántas veces te he rogado No me dejes vida mía Mira lo que hago por tu amor, mira Lo que hago yo por ti, mira Lo que hago por tu amor, mira Lo que hago yo por ti Por ti mujer No soy como la cerveza Que se toma y se bota No soy como una piedra Pírate en el camino No soy como la cerveza Que se toma y se bota No soy como una piedra Pírate en el camino Muchas gracias Y nos vamos Porque esto es De Jujuy Felicidad Un saludo para Tres Moras Dale, papacito Para Bescucio Y Tartagal Para la familia Barrio Nuevo Para el Contro Para el bonito Chuchuy Música Gracias por ver el video.